Se llama Papito ¿Cuántos años tiene o meses aquí en la zona conurbada? Pues mira, apenas tenemos dos años Aquí somos nuevos, pero pues estamos En noviembre cumplimos dos años ¿La idea del concepto de aquí? Pues mira, es un concepto totalmente familiar Abierto para niños, para adultos Aquí es totalmente familiar por la zona Y el concepto es más el estilo como playero Como un estilo que le quisimos dar Como si fueras, te sintieras en Playa del Carmen ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Mira, aquí manejamos lo que son micheladas Las micheladas clásicas, con clamato, chamuchela Manejamos variedad también de sabores Tenemos de mango, de fresa, de sandía De maracuyá, de frutos rojos, de piña Al igual manejamos lo que son las especialidades de la casa Que son licuachelas, pitichelas, azumitos, cantaritos Manejamos gran variedad de mixología también ¿La preparación de una pitichela? Pues mira, ahí va el gusto del cliente Manejamos, se le puede preparar desde un azulito Se le puede preparar una michelada, chamuchela Micheladas de sabor Ahora sí que lo que el cliente nos pida Es lo que nosotros le podemos dar En lo que es la pitichela o en la licuachela ¿La recomendación para las personas que vienen Y que te dicen, no saben qué tomar? Pues mira, nosotros les ofrecemos siempre nuestras especialidades Ya que van decoradas, ahora sí que a nuestro toque de la casa Van decoradas con gomitas Va escarchado de sabor Hay escarchados de ajoncolí, de tamarindo O sea, tenemos gran variedad de productos ¿Los horarios? Manejamos el horario de miércoles a domingo De cuatro y media de la tarde a dos de la mañana Además de la preparación de las bebidas, ¿tienes comida? Así es, así es La verdad los invitamos a que vengan a probar aquí nuestra comida Está muy buena, manejamos lo que son alitas, hamburguesas Papas a la francesa, papas gajo, dedos de queso Variedad, variedad de cosas ¿Tienen promociones, digamos, una hamburguesa con una michelada? Mira, manejamos lo que son En la semana manejamos diferentes tipos de promociones Hay veces que los miércoles manejamos lo que es un tritón Que es lo que tenemos allá Que es un cilindro, ahora sí que grande Que regularmente es para cuatro personas En la compra de ese Se le da por 400 pesos Va el tritón y va la quince alita O manejamos también los jueves promociones de tarros Lo que son, este, tarros de azulito, tarros de cerveza Tarros de, este, de mojitos Este, y tarros de azulito Ok Por último, carnal, repite, bueno, la invitación Diciendo la dirección y horarios Ok, mira, estamos, los invitamos a todos Aquí a 16 de septiembre, esquina Manuel Doblado Aquí nos ubicamos, se llama Papitos Vengan a probar nuestra comida Como también nuestra variedad de bebidas ¿Los días y horarios? De miércoles a domingo De cuatro y media a dos de la mañana Los viernes y sábado Tenemos lo que son grupos en vivo Este, orquestas de salsa Manejamos DJ Manejamos este grupo de banda Este, ahí síganos en nuestras redes sociales Como Papitos Beach Bar en Facebook Y Papitos Drinks en Instagram